Falleció la esposa de Robert Francis Kennedy. La activista por los derechos humanos y viuda de Robert F. Kennedy falleció después de haber sido hospitalizada tras sufrir un derrame cerebral la semana pasada. Al casarse con uno de los miembros de una de las familias políticas más influyentes de Estados Unidos, Kennedy apoyó a su esposo durante su exitosa campaña al Senado y más tarde durante su candidatura presidencial de 1968, que terminó con su asesinato meses después de iniciada la campaña. Su esposo fue trágicamente asesinado a tiros en un hotel de Los Ángeles, justo después de ganar las primarias demócratas de California. El ataque, que ocurrió cinco años después de que el hermano de Robert F. Kennedy, el expresidente John F. Kennedy, fuera asesinado, dejó a otras cinco personas heridas y sacudió a una nación que ya había sido estremecida por múltiples asesinatos. El referente de los derechos civiles, Martin Luther King Jr., también había sido asesinado aproximadamente dos meses antes. Fotografías del tiroteo muestran a Ethel Kennedy inclinada sobre su esposo con las manos sobre su pecho mientras él sangraba en el suelo. En ese momento estaba embarazada de tres meses de su hija menor, Rory. En las décadas posteriores a la muerte de su esposo, Ethel Kennedy emergió como activista ambiental y de derechos humanos por su derecho propio, fundando la organización sin fines de lucro, Robert F. Kennedy Human Rights, para defender las causas que su difunto esposo promovía. Conclusión La vida de Ethel Kennedy, al igual que la de muchos de sus familiares, estuvo marcada por una serie de tragedias. Su padre, George Skakel, un rico magnate del carbón, y su madre, Anne Skakel, murieron en un accidente aéreo en 1955. Su hermano murió en un accidente de avión en 1966. Su hijo David murió en 1984 por una sobredosis accidental de drogas y su otro hijo Mike murió en un accidente de esqui en 1997. Su nieta Sourcy Kennedy Hill murió de una sobredosis accidental en 2019. Y otra nieta, Maeve Kennedy Townsend McQueen, se ahogó con su hijo de 8 años en un accidente de canoa en 2020. No olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.